Televisa presenta Esa exaltación de los sentidos centrada en buscar a Dios a través de la emoción, de la pasión, del arte y el conocimiento es parte del misticismo que envuelve a Querétaro a sus calles, sus fuentes, sus grandes obras arquitectónicas y a la fe y la devoción de sus habitantes Desde la leyenda que narra la intervención divina del apóstol Santiago como parte de la fundación de Querétaro hasta nuestros días este lugar es un testimonio viviente del esplendor y las maravillas del barroco mexicano Antes del choque cultural que significaría la llegada de los españoles a América en el valle de Querétaro no existía un pueblo indígena establecido como tal Por este lugar circulaban los pames, grupos nómadas y seminómadas chichimecas dedicados a la caza y a la recolección Convivían también transitoriamente grupos indígenas sedentarios como los tarascos, mexicas y otomíes Con la caída de la gran Tenochtitlan las relaciones de poder cambiarían para siempre en el territorio queretano Los otomíes, antes sometidos por el poderoso imperio mexica e incluso por los tarascos llevarían a cabo una alianza con los españoles que les permitiría poblar el valle de Querétaro Son los indios otomíes procedentes de Jilotepec los que vienen a hacer esa conquista de alguna manera simulada porque aquí no había un pueblo aquí se funda un pueblo por tanto no hay una conquista Debido a la falta de pruebas históricas que especificen realmente cómo y cuándo se fundó el pueblo de Querétaro se han tejido dos explicaciones al respecto La primera es una emotiva narración mítica que tiene su origen en el relato del cacique otomí Nicolás de San Luis Montañés transcrita en el siglo XVIII En esta se narra cómo los chichimecas fieles a su tradición guerrera pactaron una última batalla con un representante de los otomíes un indio llamado Conín o Coni y la finalidad sería pelear por el territorio en una confrontación simulada para después cederle las tierras a los otomíes Los chichimecas aceptaron ser conquistados le dijeron tenemos que dar una gran batalla los chichimecas eran gente muy avesada y muy dada a la lucha Y puestos en fila, en número igual de combatientes se trabó de una y otra parte la lucha tan reñida que llegaron a herirse a puños cerrados Sin embargo, al fragor de la batalla las cosas se salen de control y los chichimecas empiezan a infligir verdadero daño a los otomíes Con la porvareda que levantaban los pies con el humo de la pólvora y con un eclipse que parece hubo a ese tiempo se oscureció el día con una opacidad tan pavorosa Aparece la cruz refulgente El apóstol Santiago en su corcel blanco blandiendo su espada Las estrellas se miran en el firmamento y los indios particularmente los chichimecas exclaman Él es Dios A partir de esto el sol comienza nuevamente a aparecer y la batalla concluye en una suerte de tácita aceptación de la cristianización por parte de los indios chichimecas que en una gran proporción ocupaban el territorio de esta ciudad y del actual estado de Querétaro Esta leyenda después de tanto repetirse se afianzó está llena de alegorías es una auténtica leyenda barroca Los acontecimientos de esa mítica batalla son aún relevantes ya que fueron plasmados en el escudo de la ciudad de Querétaro En lo que se refiere al convento de la Cruz de los Milagros fue nombrado así porque una cruz que ahí se venera fue hecha de acuerdo a la cruz que se dice vieron los indígenas en el cielo Hay que recalcar que Querétaro originalmente fue bautizado como Santiago de Querétaro en honor al legendario apóstol que aquí combatió a los chichimecas y en España a los muros Además de esta leyenda existe un documento llamado Relación Geográfica de Querétaro donde los hechos se relatan de distinta manera Aquí también aparece el nombre del indio otomí llamado Conín Él con varios familiares cuando ve la toma de su territorio por los españoles después de la caída de México Tenochtitlán deciden ir a la tierra de los chichimecas Ahora él tenía tratos sabía llevarse con los pames que eran los vecinos hacia el norte La figura de Conín es fundamental ya que se lo reconoce como el poblador y pacificador el que negoció tanto con los conquistadores españoles como con sus vecinos pames o chichimecas un pueblo que continuaría por largo tiempo en su lucha contra el hombre blanco La corona española le agradecería a Conín su labor civilizadora brindándole tierras y privilegios Con el tiempo castellanizaría su nombre y sus costumbres convirtiéndose en Don Fernando de Tapia y pasaría a la historia como fundador y colonizador Es entre los años 1540 y 1550 cuando tiene lugar el asentamiento definitivo del pueblo de indios de Querétaro Es decir, un establecimiento que a pesar de ser parte del virreinato se regía por una serie de leyes sujetas a un cabildo indígena encabezado en este caso por Fernando de Tapia quien sería gobernador de Querétaro y apoyaría la construcción del primer convento franciscano de un hospital y como gobernador llevaría a cabo distintas obras hidráulicas Mientras los españoles llevaban a cabo sus incursiones en territorio americano En Europa, un movimiento cimbraría con fuerza los cimientos del catolicismo cambiando el concepto de la cristiandad para siempre En 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero lanzó una severa crítica a los vicios de la clerecía católica Esto traería como consecuencia el movimiento religioso de la reforma protestante La respuesta de la jerarquía católica a las ideas de Lutero sería la contrarreforma Proclamaría que ya no gastaba con la fe por sí misma para obtener la salvación del alma Había que llevar a cabo obras de misericordia tales como la evangelización España siente que es providencial el hecho de que haya aparecido América y de que es su deber el evangelizar a todas estas naciones Además de la evangelización, otro medio utilizó la iglesia católica para combatir el protestantismo Fue la creación de un nuevo estilo artístico Uno que fuera diferente, llamativo y lleno de movimiento para que pudiera evocar en la tierra las maravillas del reino de Dios Lutero, por ejemplo, decía él que no había que adorar a las imágenes que la comunicación debía ser directamente con Dios La iglesia católica le va a dar mucho mayor impulso a la vida de María a los santos y las iglesias se empiezan a boblar de imágenes que están en la nave en el crucero, en las cúpulas, en las portadas pero estas imágenes tienen que conmover Se pide a los artistas que sean atractivos y diferentes a esta época que representaba la pérdida de una muy buena cantidad de feligreses católicos que se habían convertido al protestantismo y de esta manera el arte se vuelve lleno de luces dejan de ser estas figuras hieráticas para convertirse en unas figuras con las que la gente común y corriente se pudiera identificar Constituye, más allá de un movimiento artístico lo que llamaría Bolívar Echeverría un etos una manera de ver el mundo una conducta En Europa, el barroco se da desde mediados del siglo XVI empezamos a tener los antecedentes más claros con un barroco muy bien ornamentado, muy tranquilo En México llega un poco con retraso Durante todo el siglo XVI, Querétaro permaneció como un pueblo de indios pero la historia de la comarca de Querétaro como uno de los territorios más importantes de la Nueva España apenas se iniciaba Como paso obligado a las zonas mineras en la Ruta de la Plata empezó a adquirir una gran importancia pronto se convirtió en un lugar importantísimo para el comercio para el abasto de todas estas zonas mineras del norte y empezaron a llegar paulatinamente españoles Se empezó a fabricar las telas de algodón y las telas de lana en enormes cantidades se curtían las pieles con mucha calidad sobre todo se producía en el campo trigo y maíz y mucha carne enorme cantidad de ganado y todo esto iba a dar a las minas y a los pueblos cercanos a las minas y empezó a llegar el oro a Querétaro y por eso se empezó a construir esta ciudad que parece llena de palacios En este contexto de bonanza los conventos también contribuirían al enriquecimiento cultural del lugar Este Querétaro inicial es un Querétaro centrado mucho sobre una composición urbana conformada por los primeros conventos y particularmente el convento de San Francisco I y después el convento de Santa Clara de Jesús Para 1607 la economía y la sociedad queretanas estaban listas para sustentar la construcción del primer convento femenino y gracias a don Diego de Tapia hijo de Fernando de Tapia antes Conín se construye el convento de Santa Clara del cual María Luisa del Espíritu Santo hija de don Diego sería la fundadora y que ella misma ingresa como monja en este que fue el primero y más grande convento de monjas en Querétaro tenía una cantidad enorme de bienes de tierras, de estancias, de haciendas de todo riquísimo ¿por qué? porque la que ingresaba al convento tenía que dar una dote y son las monjas que engrandecen la región porque tienen tanto dinero que prestan que apoyan a los que se dedican a producir y a fabricar elementos para venderlos a las minas este convento permaneció 250 años activo y fue un importante motor de la economía de la ciudad ya que las monjas clarizas rentaban sus haciendas y casas habitación y esto generaba considerables sumas de dinero un convento tan rico que influido ya por el arte y el espíritu renovador del barroco pudo decorar maravillosamente cada uno de sus rincones los retablos que el templo de Santa Clara tiene ahora no son los primeros tuvo otros que fueron cambiando según la moda los retablos o se deterioraban o se quemaban o simplemente parecían antiguos y la gente los cambiaba el ritmo de vida iba acompañado del ritmo de las campanas a las seis, cinco de la mañana el primer toque levantarse y ir a misa a las doce rezar el Ave María el Ángelus total que la vida de la gente estaba condicionada a la vida también de los religiosos y era un pueblo muy religioso ¿cómo no contar con esa religiosidad cuando el simple caminar por sus calles exigía una pequeña reverencia? intentemos siquiera pensar en la impresión que pudo haber causado la obra arquitectónica que legó el ilustre queretano Ignacio Mariano de las Casas en 1752 al concluir Santa Rosa de Viterbo un convento que tiene sus orígenes en las donaciones de uno de los grandes mecenas del barroco queretano Juan Caballero y Ocio para hablar de Santa Rosa de Viterbo yo creo que habría que ponerse de pie cumple con todos los requisitos para la arquitectura barroca de los edificios conventuales femeninos porque no son iguales los femeninos y los masculinos empezando porque su entrada es lateral cada uno de sus elementos son dignos de destacar desde el reloj de repetición el primero en Hispanoamérica como los mascarones sacándole a la lengua a quien los mire pasando por supuesto por sus retablos cubiertos con hoja de oro tiene un coro y un sotocoro con bellas rejas sus confesionarios se antojan enigmáticos y la sacristía resguarda tres joyas el retrato de Sorana María el mural de las Viterbinas y la cajonera es la luz que derrama sobre las bancas y si además por casualidad hay algún coro que esté cantando entonces si parece que estamos muertos porque ya sentimos al coro de ángeles que nos está cantando es realmente extraordinario pero el barroco queretano no se circunscribió a la edificación de iglesias y conventos también se construyeron maravillosas obras de carácter civil casas como la casa de Cala como la casa conocida como de la marquesa en la calle de Hidalgo tenemos casonas estupendas que tienen un patio central circundado por columnatas pues el acueducto uno de los personajes más importantes del siglo XVIII en cuanto a la construcción de obras civiles se refiere fue don Juan Antonio de Urrutia y Arana marqués de la Villa del Villar del Águila gracias a él se pudo erigir el acueducto cuyos magníficos arcos continúan siendo uno de los emblemas más reconocidos de Querétaro cuenta la leyenda que la construcción de este acueducto se debió en cierta medida a la necesidad que tenían las monjas capuchinas de una fuente de agua potable el marqués el marqués también auspició y participó activamente en la construcción de 10 fuentes de gran mérito artístico aún hoy día al pasear por la ciudad de Querétaro podemos escuchar algunos de los ecos que surgen de aquellas magníficas construcciones motivadas por el espíritu renovador del barroco nosotros caminamos por la calle y ustedes pueden detenerse y voltear para donde quieran siempre habrá un remate visual que nos sorprende y siempre lleno de una complicación les digo es una figura extraña es una ventana que se enmarca en tal parte es un árbol que genera una sombra determinada cuando la conquista quedaba ya sobre un horizonte lejano en la nueva sociedad querétana todo giraba en torno a la religiosidad católica y la educación y la cultura no podían ser la excepción la mayoría de los colegios eran para varones y el más importante era el colegio de San Ignacio a donde asistían tanto indios como españoles en cuanto a la mujer su educación era limitada no solo en lo que respecta a Querétaro sino en todo el territorio mexicano ya que se concretaba las manualidades a las oraciones y a conocer la vida de los santos las niñas se quedaban a vivir en los conventos y muchas de estas niñas si no tenían un doncel digamos listo para casarse para desposarlas se quedaban en el convento como monjas pero dentro del convento pues eran educadas sobre todo en las manualidades en la escritura y en la lectura sí pero no había mucha forma de practicarla tanto que las mismas monjas cuando ellas firman sus documentos se nota el titubeo al hacer la firma por ello no es extrañarse que la elaboración de los libros estuviera únicamente a cargo de los varones pues había amanuenses especializados contratados por el convento para llevar los libros de cuentas no en vano Sor Juana Inés de la Cruz uno de los personajes más representativos del barroco mexicano se quejaba cuando decía en uno de sus sonetos yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades mi riqueza me agrada fementida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades más allá de la educación formal que se obtenía al asistir a un seminario o ingresando a un convento de la cual se beneficiaban principalmente las personas con posibilidades de costear sus estudios se encontraba la enseñanza que se daba en los gremios organizaciones que cumplían tres funciones adiestrar en un oficio producir artesanalmente y brindar protección a sus miembros en el cual las personas se agrupaban por hilanderos los carniceros los tablajeros los carpinteros etcétera y eran las cofradías que llamamos ahora que se dedican a tener un patrón una fiesta principal pero también lo que puede llamarse una corporación dedicada a protegerse entre ellos mismos como durante esos años las fronteras entre las artes y los oficios no estaban claramente definidas los artistas también se organizaban siguiendo el mismo esquema podemos considerar a los maestros como parte de la intelectualidad queretana de aquellos tiempos la organización de toda la producción artística sea la arquitectura las pinturas las esculturas los retablos era el antiguo sistema cremial de raíces en la Europa medieval donde un maestro de obras tenía su taller el trabajo fino lo más fino lo hacía él y sus oficiales que todavía no habían producido su obra maestra y no habían hecho el examen ante el gremio para tener permiso para abrir su propio taller y los aprendices que entraban y que hacían todo el trabajo rudo en ese contexto se hacía el arte hasta la introducción del concepto de la academia con la ilustración los indios por su parte siempre fueron una mayoría en el querétaro barroco y tuvieron necesariamente que estar presentes en todos los aspectos de la vida productiva de esa ciudad no todo sucedía en las escuelas no todo en los colegios en los viaterios sino que en la vida cotidiana lo que propiamente los españoles van a contribuir les van a transmitir las técnicas de la Europa feudal es decir el arado egipcio o la forma de sembrar con el palo sembrador la coa y que de alguna manera sirve para los lugares que no son hábiles para meter una yunta y poder sembrar pues fue una vida llena de matices de colores de colorido de dinamismo la procesión es la fiesta barroca por excelencia una celebración que tiene un carácter religioso pero va más allá de las puertas de la iglesia es una forma de cohesión un símbolo de pertenencia a determinada sociedad hay procesiones por la festividad de un santo por la vocación de un templo porque se dan gracias por un nuevo rey porque se dan las honras fúnebres cuando muere un rey cuando muere la reina siempre hay una celebración litúrgica dentro de la iglesia pero esta no se contiene en el interior de una iglesia sino que sale las corridas de toros es una expresión barroca las corridas de toros y en Querétaro cuando se introduce el agua se hacen grandes fiestas 15 días de fiestas las fiestas en el barroco se hacían con profusión de adornos donde brillaban los colores siempre aparecían destellos de juegos pirotécnicos y de representaciones teatrales este tipo de fiestas permitían al individuo escapar por un aumento de la religiosidad que normaba su vida disperso entre la multitud del público adquiría una forma anónima que lo llevaba a cierta catarsis es en la época barroca cuando los platillos indígenas y españoles empiezan a mezclarse lo que daría origen a la riqueza de la comida mexicana los españoles se aficionaron a la tortilla e incluso al chile y los indígenas que tenían ciertos recursos incorporaron a su dieta la carne de vaca y cerdo el queso y el vino sin embargo había límites los indígenas no cambiaban el pan de trigo por la tortilla y los españoles prácticamente no bebían pulque la música también ocupó un lugar relevante durante la época barroca los acordes de la música empiezan a ser más ágiles buscan que estas tonalidades del clavecín y posteriormente del pianoforte sean también más rebuscadas más rápidas tengan otro tipo de elementos la forma de vestir fue otra insignia barroca que además de cumplir con las necesidades básicas del vestuario serviría como distintivo étnico por ejemplo las famosas pinturas de castas que serían de esta época barroca podemos ver muy bien como los artistas como Miguel Cabrera hizo una serie muy famosa o varias series están tratando de poner estereotipos para identificar visualmente a un grupo social según sus porcentajes de sangre sea indígena española africana y vemos en qué tipo de vestuario los pone los indios tenían que vivir bajo el esquema comunitario diseñado para ellos había limitantes y barreras muy claras que no se podían cruzar como el matrimonio entre un indio y una española que si bien fue permitido un tiempo la iglesia finalmente se opuso a tales uniones las reflexiones de María Luisa del Espíritu Santo hija de Diego de Tapia ilustran muy bien las condiciones en que vivieron algunos indígenas muchos indios vivieron y aún viven muy mal cada día ven más lejana la idea libertaria algunos ni siquiera la conciben muchos huyeron a los montes los que se quedaron y fundaron el pueblo de Querétaro fueron sometidos a trabajos forzados en las encomiendas en las haciendas y a otros los enviaron a las minas más de 200 años se necesitaron para que se sometiera a los indígenas que habitaban aquí en la región esta en el siglo XVIII cuando Querétaro vivía el esplendor barroco y casi 150 años después de haber terminado la guerra chichimeca José de Escandón encabezó una campaña en la Sierra Gorda la resistencia chichimeca se desarrolló hizo que la Sierra Gorda queretana y de Guanajuato también se constituyeron una especie de refugio de grupos irreductibles entonces desde Cadereyta organiza digamos expedición esta incursión centrada en la idea de exterminar a los grupos resistentes y culmina esta campaña de Escandón con una gran masacre de la cual también se han tejido una serie de leyendas que es la masacre del Cerro de la Media Luna en donde se supone que Escandón convoca algunos jefes chichimecas para pactar alguna paz el excelentísimo señor Virrey ha de quedar muy complacido al saber que entre nosotros no hay más discordia me congratulo de ello de acuerdo con los misioneros de esa época y el marqués de Altamira era el fiscal de guerra pusieron un cerco y una trampa a los indios jonases los naturales se acercaron a sus misiones pero ellos ya estaban rodeados de los soldados españoles fueron hechos presos dentro de sus misiones y se les pusieron colleras a todos hombres mujeres y niños ¿cuál era su destino? triste destino las mujeres a servir en las casas de los pudientes los niños con los monjes las niñas con las monjas y los hombres a los obrajes algunos probablemente para hacerlos trabajar como esclavos en la real fábrica de tabacos de Querétaro Pámez por aquí quedan algunos a pesar de ser los dominicos y los agustinos los primeros en llevar a cabo la tarea misional en la Sierra Gorda hacia 1744 se estableció que los franciscanos también tomaran parte de la obra evangelizadora allí los franciscanos convocan a frailes que estuvieran dispuestos a misionar en tierras gentiles y es a partir de esto que vamos a presenciar la llegada del padre Junípero Serra gesta evangelizadora que constituye parte de una evangelización tardía o una segunda evangelización que arranca hacia 1750 que es el año en que llega Junípero Serra Jalpan a los que quedaron que ya no eran tan reacios que fueron los pames pues les digo se los vinieron atrayendo invitándoles a comer organizándolos y sobre todo inculcándoles la religión católica porque aquí hay otro detalle importantísimo aquí nuestros naturales tenían sus dioses se llevaron a la diosa Cachún a alguna parte de España ya arrancándoles de cuajo en lo que ellos creían y en esas cosas pues entonces ahora ahora sí somos católicos el Señor nuestro Padre que está en los cielos ha creado para sus hijos dádivas que la naturaleza nos ofrece él quiere que sus hijos el español y el indio vivan como seres humanos y aprovechen esos dones Junípero Serra hizo ver a los indígenas que su labor no sería nada similar a la violenta actitud de sus antecesores que hace sus viajes a pie y que en el camino un insecto le pica en una pierna y durante desde ese momento hasta el fin de sus días él sufre con una llaga que le deja esa herida y seguía caminando y seguía evangelizando ¿Cuál es la conformación de la orografía en ese lugar? Pues es una conformación bastante barroca ¿no? si la entendemos así como este arte de las volutas y de los elementos intrincados la Sierra Gorda es exactamente así y luego imagínense cómo tendría que ser el pensamiento de alguien que decide irse caminando hasta este lugar y después buscar todos los materiales que se requieren sin tecnología para construir las misiones de la Sierra Gorda Junípero Serra entiende que no solamente hay que incorporar a los nativos a la población indígena a la construcción de la misión lo cual supone un trabajo colectivo muy importante sino que además hay que garantizar el sustento de las familias indígenas y por lo tanto Junípero es un promotor del reparto de tierras y se refundan estas misiones la de Jalpan la de Landa la de Conca la de Tancoyol y la de Tilaco cinco misiones que ahora hacen parte del patrimonio de la humanidad en el territorio queretano en donde tenemos cordones franciscanos angelitos vírgenes santos evocaciones de todo tipo y con qué finalidad todas las vidas de los santos son una enseñanza son una enseñanza didáctica hay que seguirlos y ahí están ahí están dando su discurso de evangelización de propagación de la fe el hecho de que las fachadas de las misiones estén tan adornadas se debe a que los indígenas a quienes se dirigieron estas misiones no tenían el hábito de adorar a ningún dios en espacios cerrados sus templos eran al aire libre en las misiones de Sierra Gorda es palpable la fusión de dos culturas todas estas fachadas hechas por manos indígenas dirigidas por los frailes franciscanos a mediados del siglo XVIII que nos muestran una libertad en un barroco que podríamos atrevernos a llamar mestizo y ese mestizaje ya estaba ahí ya estaba reflejado en esas fachadas con la virgen de Guadalupe con estos encuentros que no vemos en las fachadas del siglo XVI porque en las fachadas del siglo XVI los frailes franciscanos no daban esa libertad a las manos indígenas además cuando te arreglas cuando alguien te va a ver o cuando te vas a ir a meter a la cama pues cuando alguien te va a ver te hermoseas entonces las misiones como damas coquetas en medio de la exuberancia dicen también yo soy hermosa finalmente Junipero tiene que salir poco después de que se han fundado estas cinco misiones pues esto de alguna manera marca la culminación de esta utopía de este esfuerzo de búsqueda de un espacio de desarrollo de las comunidades indígenas y pues también una especie de estancamiento de las misiones que hasta mediados del siglo pasado estaban prácticamente en el abandono y en alguna medida en estado ruinoso al finalizar el siglo XVIII resurge el deseo de privilegiar el pensamiento racional sobre los sentimientos de emoción y exaltación religiosa así el barroco se enfrentaría a un nuevo estilo el neoclásico el cual se inspira en el mundo helénico tal y como sucedió durante el renacimiento cuando la cultura occidental vuelve a mirar hacia sus orígenes más remotos es un estilo muy académico es decir ya procede de academias no es que que haya habido una persona que dijo vamos a destruir esto porque la razón fue que la política de la santa sede cambia y ordena que el barroco en lugar de llamar al recogimiento dentro de la iglesia los distraía las iglesias barrocas que se habían empezado con un estilo barroco de repente se rectifican se enderecen las líneas curvas y las pilasas se vuelven más ortodoxas y que ahora el neoclásico era el esplendor y el neoclásico es tan frío tan lineal tan falto de talento y de gracia sin embargo los cambios trascendentales no se dan de una manera tajante toda nueva forma de vida guarda remanentes de la que la antecede por ello la religiosidad y los matices festivos del barroco no desaparecieron del todo pues estos rasgos constituyen los fundamentos de la sociedad novo hispana si el espíritu barroco la vida barroca seguía la gente no se volvió racional ni ilustrada en esta región si hay corrientes en las escuelas en la literatura vemos un cambio pero un cambio en la superficie entre la clase alta y en la esfera oficial pero la gran masa de la sociedad seguía con ese espíritu barroco y siguen importantes vestigios más que vestigios corrientes hasta nuestros tiempos pero esa época barroca como hemos visto no fue una mera copia de lo que ocurrió en Europa las resistencias en medio de una batalla entre la memoria indígena y la conquista espiritual se tradujeron en el surgimiento de un catolicismo singular que aún sobrevive en efecto el ámbito religioso no se escapa al sincretismo entre la cultura hispana y la indígena los mexicanos no olvidan sus raíces las cruces de piedra conviven con las de madera y la virgen de Guadalupe es la virgen morena está la virgen del pueblito que se lleva y se pasea el 13 de febrero año con año y adornan a unos bueyes con unas frutos de la tierra coliflores cebollas coles zanahorias unos elotes les cuelgan y entonces los traen por todo por todo el pueblo y luego se mata al animal y se deposita la sangre en la tierra digo más pagano y que hace el sacerdote bendice la ceremonia las fiestas son la principal manifestación popular donde donde podemos vivir todavía esa esencia barroca de la nueva España muchísimos elementos han llegado hasta nosotros sin demasiados cambios los indígenas siguen poniendo sus penachos y danzando en las calles al ritmo del huehuet esta situación ha prevalecido hasta nuestros días tanto en el ámbito civil como en el religioso en ambos el colorido de la vida barroca sigue presente y se entrelaza de una manera simbiótica basta poner atención para darnos cuenta de que cada rincón cada habitante y sus tradiciones están marcados por una huella indeleble la del barroco queretano la del barroco que les da ¡Gracias! ¡Gracias!